La modernidad es un periodo histórico fundamental para entender nuestra cultura, la cultura occidental. Y es un periodo histórico al que sin duda le debemos muchísimas cosas por reflexiones, valores y conocimientos que pone en juego. Es imposible pensar en la articulación de la noción de derechos humanos o imposible pensar en la desvinculación entre la ciencia y la religión sin entender si no hubiera existido el periodo de la modernidad. Pero también es un periodo que ancla y consolida visiones que venían de antes. Desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la crisis ecológica global y crisis civilizatoria, yo creo que el principal problema que tiene la modernidad es que consolida y da carta de naturaleza científica a algo que venía ya de los clásicos griegos y romanos, que era esa división, que es el gran pecado original que tiene nuestra cultura, esa división que se establece entre cultura y naturaleza. Como si hubiera una especie de muro ontológico que separara a las personas del resto del mundo. La modernidad consolida esa visión de los seres humanos y su capacidad de razonar, su capacidad de tener mente situados jerárquicamente por encima de la naturaleza, entendida como una gran maquinaria que sirve de gran almacén o que sirve de vertedero a las actividades humanas y a su vez también de esta mirada del cuerpo y de lo meramente natural como algo que está supeditado y se encuentra por debajo de la razón o de la cultura como si fueran cosas diferentes, cuando en realidad no puedes entenderla una sin la otra. Esta mirada dual de la modernidad es la que termina generando una especie de visión de la ciencia y de visión de la tecnociencia que se entiende en términos de dominación de esa naturaleza. Es decir, esa naturaleza sometida, dominada, que está por debajo de los seres humanos, que sirve y está puesta a disposición de los seres humanos, puede ser controlada y puede ser manipulada si en la medida en que sepamos desarrollar una ciencia que comprende su funcionamiento y que comprende cómo se le puede extraer y cómo se la puede explotar. Por tanto, en mi opinión, la cara oculta, la cara escondida y oscura de la modernidad es esa visión de dominio, esa visión de poder que se establecen desde los seres humanos y dentro de los seres humanos los hombres, es decir, porque es una cultura también androcéntrica, que se establece sobre el resto del mundo vivo. Establece una mirada profundamente antropocéntrica de dominio que lleva a constituir finalmente una tecnología que desconoce límites, que desconoce que la naturaleza es algo complejo, que se autoorganiza y que ni de broma funciona como si fuera una gran maquinaria. Por tanto, nos encontramos con esos valores de emancipación construidos sobre una idea de dominio y sobre una idea de ausencia de límites que es profundamente equivocada y que ha llevado a muchas de las construcciones culturales, económicas, sociales, tecnológicas y políticas que hoy son la causa de la crisis civilizatoria. La colonialidad es un concepto que en realidad viene del grupo de estudios modernidad-colonialidad latinoamericano de principios de los 2000, que luego va a dar paso a la descolonialidad y que lo que quiere poner sobre la mesa es algo desde mi punto de vista bastante evidente, pero que nos ha costado mucho reconocer dentro de las ciencias sociales e incluso también a veces dentro del pensamiento crítico. Y es que no podemos comprender eso que hemos llamado la modernidad sin comprender su cara oculta, que era y es la colonialidad. Es decir, todo esto que hemos llamado la modernidad como una etapa de emancipación, como una etapa a partir de la ilustración en la cual la humanidad se da cuenta del valor del ser humano y de la necesidad de reconocer derechos básicos a todos los seres humanos por el hecho de serlo. Entonces este relato ilustrado moderno ha tenido siempre una contrapartida necesaria, no ha sido un fallo colateral, no ha sido una dificultad no prevista, sino que ha sido un elemento necesario dentro de la propia modernidad y es su contracara, la colonialidad. Toda esta emancipación y todo este relato ilustrado en torno a que todos los seres humanos somos merecedores de derechos, no solo dejó dentro de Europa y de Occidente fuera de esa ciudadanía a las mujeres, a las personas racializadas, sino que supuso eso que Dusselt llama una lógica de sacrificio ritual del otro, una lógica de violencia, la lógica sacrificial del otro, del diferente, de lo que en algún momento de la historia se planteaban como el bárbaro, como el incivilizado, bueno, como el no humano. Y lo que nos va a plantear la colonialidad, en realidad, es un paradigma de la modernidad colonialidad, es un relato sobre el poder que ya no es solo capitalista, que ya no es solo patriarcal, sino que tiene que ver con cómo se constituye a partir de la invasión de América Primero, un sistema capitalista mundial, justo en ese momento histórico, mucho antes de lo que hemos considerado el imperialismo británico, en el siglo XV, cómo es el primer momento histórico de constitución del otro visto desde Europa, cómo surge el racismo a partir de ese momento, cómo se configura la construcción de la raza a partir de ese momento histórico y cómo además es el primer momento histórico del capitalismo mundial. Por tanto, es un paradigma que, de alguna manera, nos saca la pelota del campo, podríamos decir, nos lleva a otro relato, que es un relato muy diferente al de la modernidad, basado en la ilustración, en la reforma, en la revolución francesa, este relato de la modernidad de un occidente que se explica desde sí mismo, un occidente que se explica desde sus propias evoluciones a lo largo de la historia, pero que parece que nada tuviera que ver con la expoliación masiva del territorio y de los pueblos y de la fuerza de trabajo del resto del planeta, cuando realmente esta modernidad, además, toma cuerpo en un momento de expansión colonial fortísima. Y creo que esto, en realidad, es como lo más interesante del concepto de colonialidad, que viene a desvelarnos que estamos donde estamos porque hemos transitado una historia colonial que ha construido una línea, a veces, muy oculta entre lo humano y lo subhumano, como plantea Buaventura de Sousa Santos, o como plantearía Frank Fanon también, la idea de quién merece derechos, quién merece la empatía, quién merece justicia social, en torno a qué tipo de subjetividades construimos un discurso de libertades y de derechos, y de dignidad humana, y en torno a qué tipo de sujetos ese tipo de discurso se anula. Y entender el patrón colonial del poder, entender que la modernidad, además, necesita de la colonialidad, es un elemento constitutivo, no hubiese ocurrido la modernidad sin el expolio de pueblos y de territorios del proceso colonial. En cuanto a los mitos que tiene nuestra cultura, y que son los que están configurando o llevándonos como forma raíz a el posible colapso de nuestra civilización, voy a destacar tres. Uno de ellos sería el mito del progreso, otro de ellos sería pensar que el ser humano es separable o es distinto a la naturaleza, a la biosfera, a Gaia, y el tercero sería una visión muy antropocéntrica de nuestra cosmovisión del mundo. Estos tres mitos principales, hay más, suelo decir que son la raíz que hace inevitable y que podamos conseguir evitar el colapso de esta civilización. Todo lo que pensamos que nuestra civilización ha avanzado, en realidad, hunde sus bases en la creencia de que ha avanzado en la tecnología o gracias a la tecnología. No pensamos que hemos avanzado en mayor capacidad de amarnos, por ejemplo, o que tengamos una capacidad artística más que otras civilizaciones, y si no recordemos la cueva de Antalmira, por ejemplo. En cambio, sí, vemos que hemos avanzado mucho tecnológicamente, en algunos aspectos tecnológicos, y eso ha ayudado a endiosarnos en un contexto en el que también somos muy antropocéntricos, es decir, todo lo filtramos como que nosotros somos el centro de la creación o del universo o de la biosfera, y como además nos hemos separado de la naturaleza, la hemos reducido a cosa, mientras que nosotros seguimos pensando que tenemos esa intelectualidad, o ese alma o ese espíritu o esa autoconciencia que nos hace especiales, separados, y gracias al mito del progreso, pensamos que podemos no solamente separarnos y ser independientes de ella, sino dominarla. Y en ese dominio, a partir de ese dominio, ese conjunto de tres mitos, empieza a generarse desde hace ya siglos, pero se ha reforzado mucho desde el Renacimiento, aún más aceleradamente desde la Revolución Industrial, y desde luego ya en el siglo XX y lo que llamamos el siglo XXI, es, yo diría, un paroxismo de estos tres mitos, a pesar de que la ciencia desmonta parcialmente algunos de ellos, como que entra en contradicción con la realidad que hoy consideramos científica. Y a pesar de eso, y a pesar de que también hemos mitificado en cierta medida la propia ciencia, no asumimos lo que la ciencia nos viene diciendo desde hace siglos también. Esta configuración es lo que nos lleva a que sea muy, muy difícil, si no imposible, y en mi opinión imposible, cambiar con la rapidez suficiente que necesitamos, cambiar las estructuras socioeconómicas, tecnológicas y demás, para hacer esa llamada transición civilizatoria a una civilización que no tenga los problemas que tiene esta, y que cada vez se están acelerando más, y que son el motivo de posible colapso de la civilización en este mismo siglo. Depende del punto de vista de quién la modernidad se puede considerar fallida o no. Yo creo que desde el punto de vista de quienes sostentan la situación de dominio, de poder, no es fallida en absoluta, es decir, les va muy bien, les ha ido muy bien con el proyecto. Yo no diría tanto el de la modernidad, que la modernidad, insisto, tiene muchísimos elementos a salvar y a mantener, es decir, como todo lo que ha tenido que ver con esa concepción, la necesidad de pensar y conocer el mundo, la propia idea de ciencia, que a mí me sigue siendo extremadamente valiosa cuando la pones al servicio de un conocimiento que ponga en el centro la vida, sino que el hilo de continuidad, digamos, la llegada de ciertos valores y paradigmas modernos a la economía, yo creo que es claramente un proyecto fallido, fallido desde el punto de vista de las mayorías sociales, no desde determinadas minorías que viven muy bien con ese modelo organizativo. Yo diría que es fallido para las mayorías sociales, en primer lugar, porque está destruyendo la naturaleza que nos sostiene a pasos agigantados, y nuestra especie no puede vivir, si no tenemos, digamos, estas condiciones biogeofísicas, esta temperatura media global, estos compañeros de aventura planetaria, que son los animales, los microorganismos y las plantas que nos acompañan y de las que nos alimentamos, estos ciclos naturales, como son el ciclo del agua, no podemos vivir sin fotosíntesis, es decir, todos esos elementos son centrales, y todos esos elementos están siendo alterados, destruidos y puestos en riesgo por una cultura económica que desconoce límites, por una idea de progreso que supone pasar por encima de todo lo que está establecido sin mirar lo que te llevas por delante, y luego por otro lado, porque también está poniendo en riesgo, sobre todo en algunos lugares, en los lugares precisamente considerados como más desarrollados, un marco de relaciones sociales que permitan que la vida continúe, es decir, se pone en riesgo en lo que hemos llamado la crisis de cuidados, la posibilidad del cuidado cotidiano de los cuerpos de las personas, se pone en riesgo la reproducción cotidiana de la vida, por tanto un proyecto cultural, que lo que pone en riesgo es la misma vida, yo diría que es un proyecto claramente fallido, un proyecto claramente fallido, del cual hay elementos y hay aprendizajes que pueden ser enormemente valiosos para poder transitar hacia otro modelo, es decir, que yo creo que no debemos correr el riesgo o no debemos tirar el niño con el agua sucia, hay muchas cosas que son extremadamente valiosas, muchos aprendizajes, muchos conocimientos, pero hay que ponerlos en el marco de volver a repensar que es una persona, que es un ser humano, sobre qué se sostiene, volver a poner esos pies en la tierra y poner la vida bien asentada en el cuerpo para ver un poco qué es lo que tenemos que conservar. Bueno, pues estamos en un momento en el que podríamos decir que la normalidad se ha acabado, que estamos en un momento de quiebra total, de ruptura del orden establecido, en el cual vamos a entrar en una situación radicalmente distinta, estamos entrando en una situación radicalmente distinta. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a que estamos viviendo una crisis que podríamos denominar como crisis sudoku. Cuando yo intento resolver un sudoku, si me fijo solamente en las verticales, pues mal me van a ir, porque probablemente no sea capaz de encajar las horizontales. Bueno, en la crisis que estamos viviendo, necesitamos mirar las verticales y las horizontales a la vez, necesitamos mirar las múltiples dimensiones que están influyendo en esta crisis. Uno de los elementos básicos de la crisis es que estamos viviendo una crisis económica de amplísimo calado. Una crisis que podría ser el final del ciclo sistémico de acumulación estadounidense. Decir ciclo sistémico de acumulación estadounidense y no decir nada probablemente es casi decir lo mismo. Los ciclos sistémicos básicamente serían como ciclos largos que se han ido produciendo a lo largo de la historia del capitalismo, de aproximadamente un siglo de duración, en los cuales ha habido una potencia hegemónica que de alguna manera ha sido capaz de recabar la mayoría de los beneficios. En el caso actual sería Estados Unidos. En estos ciclos ha habido una primera fase en el que la economía se basaba fundamentalmente en la economía productiva. Yo pongo tornillos o mis servicios como docente en el mercado para a partir de ahí reproducir el capital. Pero llegaba un momento en el que la economía productiva entraba en crisis, entre otras cosas, porque digamos que había demasiados servicios de docente o demasiados tornillos en el mercado. Y teníamos que entrar en una segunda fase en el que se buscaban los beneficios no solo en la economía productiva, sino fundamentalmente en la economía financiera de alto carácter especulativo. Yo ponía mis dineros en bolsa, especulaba con ellos y a partir de ahí intentaba obtener esos beneficios. Compro acciones de telefónica, espero que suban de 35 a 45 euros y embolsarme esos 10 euros de diferencia simplemente por la especulación. Yo no he ayudado en nada a ningún proceso productivo a nivel social. Bueno, el caso es que estos ciclos sistémicos tienen esas dos partes, esa primera parte productiva, esa segunda parte más financiera y en esa segunda parte inevitablemente llega un momento en el que todo el sistema se desestabiliza, entra en una situación de caos sistémico en el cual la potencia hegemónica deja de serlo y hay que reconfigurar todo el sistema para volver a iniciar otro nuevo ciclo sistémico, otro nuevo proceso de crecimiento. Por ver el último proceso de caos sistémico intentan entenderlo desde una perspectiva histórica. La última fase de caos sistémico tiene su epicentro en el 29, una quiebra de los mercados financieros tanto bursátiles como bancarios a nivel mundial, pero no solamente es una crisis del sistema financiero sino también es una crisis del sistema económico, todo lo que viene con la gran depresión, pero además es también una crisis social, es un momento de fuertes tensiones entre las distintas potencias capitalistas, el 29 está flanqueado por la Primera y por la Segunda Guerra Mundial, y de fortísimas luchas sociales. Es uno de los momentos idílicos del movimiento obrero, pero no sólo del movimiento obrero, de otros movimientos, o más bien antimovimientos sociales, como pueden ser todos los movimientos fascistas durante esa época. Es decir, cuando hablamos de procesos de caos sistémico estamos hablando de quiebras en el orden económico que también significan quiebras importantes en el orden social. Bueno, probablemente ahora estemos viviendo esa fase de caos sistémico del ciclo sistémico de acumulación estadounidense, porque la hegemonía estadounidense está haciendo aguas por varias razones y en distintos momentos. Por una parte está perdiendo de forma importante legitimidad internacional, hemos pasado de que Estados Unidos en gran parte pues marcaba las políticas gordas a nivel internacional, a que las tiene que negociar con distintas potencias o a que, por ejemplo, su patio trasero, como ellos denominan América Latina, pues ha tenido procesos de emancipación muy muy importantes. Estados Unidos, en segundo lugar, tiene problemas desde el punto de vista económico. Tiene problemas que no voy a explicar en detalle, pero que simplemente enuncio. Pues todas las políticas de flexibilización cuantitativa, es decir, de creación de grandes cantidades de dinero para intentar salir de la crisis, están generando nuevos problemas, entre otros, pues nuevas y gigantescas burbujas que probablemente estamos viendo el inicio de su estallido en distintos lugares del mundo. Además, la hegemonía de Estados Unidos se basa en gran parte en tener un dólar que sea atractivo y que permita que llegue un montón de dinero a nivel internacional en Estados Unidos que enjuague, pues por ejemplo, su déficit. Es decir, Estados Unidos importa mucho más de lo que exporta y esto en gran parte lo enjuaga porque hay un montón de dinero que viene a invertir en dólares en empresas estadounidenses, en deuda pública estadounidense, en cosas de este tipo. Bueno, parece que la hegemonía del dólar a nivel internacional se está rompiendo. Cada vez hay más mercancías que no se comercian en dólares, sino que se comercian en otra serie de monedas. Parece que, por ejemplo, China está vendiendo una parte importante de los bonos del tesoro estadounidense que tiene y hay otra serie de elementos que hablan de que la hegemonía del dólar poco a poco se va rompiendo. De manera más profunda, tenemos una crisis económica que es no solamente de hegemonía estadounidense, sino que en general es una crisis económica que va a las bases del capitalismo. Es difícil, por no decir imposible, mantener un aumento en las tasas de beneficio como lo hemos tenido hasta ahora. Y es imposible porque la economía probablemente ya es prácticamente todo lo global que puede ser. Quedan muy pocos mercados por explotar y, por lo tanto, por incrementar la base del consumo y la base de la explotación. Porque los niveles de degradación ambiental son lo suficientemente grandes para que los límites ambientales estén marcando de forma muy, muy importante el crecimiento económico, y sobre esto volveré luego. Y porque la base consumista que ha mantenido el tirón de la economía, la clase media, fruto de todas las políticas neoliberales que venimos atrasarrastrando desde los 90, ha ido viendo cómo se depoperaba, cómo perdía capacidad de consumo y desde esa perspectiva un elemento fundamental del crecimiento se estaba perdiendo y no hay sustituto que esté teniendo la calidad y la cantidad pues ni en China ni en la India que tenían las clases consumistas estadounidenses, japonesas o europeas. Un último factor tiene que ver con que en realidad en gran parte lo que estamos es confundiendo la riqueza con la deuda, confundiendo el crecimiento de grandísimas deudas con el crecimiento de la riqueza. Y en nuestro contexto esto ha quedado muy patente con toda la burbuja inmobiliaria, parecía que nos enriquecíamos cuando en realidad lo que hacíamos es que crecía nuestra deuda y esto al final pues estalló viéndonos como tenemos pues un problema de endeudamiento, sobre todo privado, de primer orden. Y esto no es algo exclusivo de España sino que es extrapolable al conjunto del planeta y muy en concreto a las regiones centrales del capitalismo. El tercer problema de Estados Unidos después de la pérdida de legitimidad y sus problemas económicos tiene que ver con que un elemento básico de su poder y es el control del petróleo tanto en fuentes como en precios es algo que se le está escapando de forma importante. El control en fuentes es algo que, bueno, de alguna manera cada vez está más diversificado en muy pocos países que acumulan el grueso de las reservas. Estados Unidos es uno de ellos pero no, ni mucho menos el central, no es el que tiene las mejores reservas ni más abundantes y desde luego el precio del petróleo es algo que está absolutamente fuera de control con fuertes fluctuaciones en los últimos años y moviéndose en precios muy muy caros comparados con lo que ha sido la media pues de todo el siglo XX por ejemplo. Y por último, además Estados Unidos tiene problemas de legitimidad porque su capacidad militar está encontrando límites. bueno, no ha sido capaz de conseguir lo que buscaba en sus intervenciones ni en Afganistán ni en Irak y de hecho ha tenido que renunciar a la intervención que quería hacer en Irán. Esto marca como pues su potencia bélica desde luego incomparable a nivel internacional no es ni mucho menos omnipotente. Y podríamos pensar que detrás de Estados Unidos está China es decir una nueva potencia emergente que permita pues entrar en un nuevo ciclo sistémico de acumulación. Bueno, China por múltiples contradicciones no va a poder hacer esto. No lo va a poder hacer pues porque ahora mismo tiene el epicentro de las luchas sociales que están haciendo pues que parte importante de su población aumente su nivel adquisitivo y que haya parte de la degradación ambiental que se esté frenando y estos son dos elementos centrales en el crecimiento chino. Necesita población hiper explotada para producir barato y necesita explotar la naturaleza para mantener esos ritmos productivos y desde ahí pues hay unos límites inherentes al crecimiento de China. Eso por no hablar de los límites ambientales globales tanto de la disponibilidad energética material como de otra serie de recursos. Cuando tengo que referirme a lo que yo entiendo que es el colapso manejo cuatro elementos distintos. El primero es el carácter irreversible del proceso correspondiente que es lo que al fin y al cabo lo distingue de una mera crisis. Cuando hablamos de una crisis parece que damos por descontado que es posible regresar al escenario anterior cuando nos referimos al colapso esta posibilidad en cambio no se hace valer. El segundo elemento importante asume la forma de una pregunta ¿el colapso es un proceso o se trata por el contrario de un momento? En una primera lectura aparecería obvio que estamos delante de un proceso si estamos pensando en las consecuencias del cambio climático sabemos que una de ellas fundamental es una subida paulatina procesual de la temperatura media del planeta si nos estamos refiriendo a los efectos del agotamiento del petróleo sabemos de nuevo que ese agotamiento es procesual. Debo recordar sin embargo que la lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la del estallido de las burbujas especulativas financieras o inmobiliarias intentemos salir de este entuerto creo que lo razonable es afirmar que el colapso configura fundamentalmente un proceso que puede conducir sin embargo a un momento preciso a partir del cual ese proceso se haga irreversible. El tercer elemento importante lo aporta el concepto de complejidad la tesis correspondiente en sustancia nos dice que cuando las sociedades se van haciendo más complejas para resolver muchos de sus problemas necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que este es resumido el escenario que tenemos por delante en el momento presente. Rescato un cuarto y último elemento la presencia de códigos etnocéntricos tanto más preocupantes en el concepto de colapso cuanto que no solemos ser conscientes de que están ahí muchas veces he pensado que el concepto de colapso que manejamos en las sociedades opulentas se vincula con la idea de que todavía no estamos en el colapso con lo cual podemos comparar nuestro escenario presente con lo que puede ocurrir en el futuro explicar qué es el colapso a una niña nacida en la franja de Gaza me parece extremadamente difícil ¿por qué? porque no tiene esa posibilidad de comparación más allá de lo anterior creo que no está de más que subraye que los estudios sobre colapsos registrados en el pasado identifican en ellos de manera casi universal tres procesos que a mi entender son fundamentalmente saludables pero que sin embargo a los ojos de los historiadores convencionales se presentan como negativos hablo de la re-ruralización de la desjerarquización y de las ganancias en materia de autonomía local lo digo para subrayar que también aquí hay códigos valorativos en el discurso dominante que convendría que discutiésemos en mi consideración hay dos grandes tipos de causas de un colapso venidero las dos principales son por un lado el cambio climático y por el otro el agotamiento de todas las materias primas energéticas en el buen entendido de que hay otras causas aparentemente secundarias que podrían oficiar de multiplicadores de las tensiones ¿en qué estoy pensando? en la crisis demográfica que castiga en singular a determinadas regiones del planeta en la crisis social materializada en el hecho de que la mitad de la población del globo se ve condenada a malvivir con menos de dos dólares diarios en la crisis financiera con sus secuelas en forma de caotización y pérdida de confianza en la crisis de los cuidados que anuncia una ratificación de muchos de los elementos característicos de la sociedad patriarcal en la proliferación de violencias varias entre las cuales a buen seguro se contará la que asumirá la forma de genuinas reherras de rapiña en virtud de las cuales las grandes potencias del norte buscarán en el sur las materias primas que les faltan o en fin y por dejarlo ahí en la idolatría que siguen mereciendo el crecimiento y las tecnologías que configuran todos ellos elementos que aunque no tienen el mismo relieve que el cambio climático y el agotamiento de las materias primas energéticas y me remito a algo que está ocurriendo al calor de la pandemia registrada en 2020 pueden tener un efecto multiplicador de las tensiones muy inquietante es difícil responder a cualquier pregunta sobre el momento de manifestación de un eventual colapso la respuesta reclama de dosis muy notables de especulación no sabemos cuáles van a ser sus causas precisas cuáles las reacciones que va a suscitar si se va a tratar fundamentalmente de un proceso o de un momento tenemos derecho a intuir que sus manifestaciones serán distintas en unos u otros espacios geográficos las personas que a mi entender han trabajado seriamente sobre el riesgo de un colapso general sugieren que el periodo crítico al que debemos prestar atención es el que separa el año en el que estamos 2020 del 2050 pero admito que esta es una consideración muy especulativa tanto más cuanto que tendríamos que afinar en la definición del colapso para responder de manera más precisa a esa pregunta entiendo que si me acojo a algo que dije antes el carácter irreversible del proceso está servida a la conclusión de que el colapso vendrá para quedarse no es un fenómeno pasajero que haga sentir sus efectos durante un periodo de tiempo más o menos breve y permita y permita que después se recupere la normalidad creo que si lo que procuramos son los rasgos principales de la sociedad que emergerá después del colapso y de nuevo con dosis muy notables de especulación bien pueden ser los que enuncio a continuación el primero una reducción más o menos notable de la población planetaria en el buen entendido de que se ajustará a patrones distintos según unos u otros lugares el segundo una reducción muy significativa en la oferta de energía que dará al traste con la civilización del automóvil tal y como hoy la conocemos y también con el propio proceso de globalización creo que no conviene olvidar que según una estimación entre el 80 y el 90% de los bienes que mueve el comercio internacional dependen del sistema de los containers de los contenedores y lo más sencillo es que ese sistema se hunda dentro de muy poco un tercer elemento importante asumirá la forma de un golpe muy fuerte que padecerán aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología el lenguaje más llano los estados las grandes empresas las fuerzas armadas padecerán lo indecible al calor del colapso en un cuarto terreno el económico asistiremos a una reducción del crecimiento al cierre de muchas empresas a la extensión del desempleo a la quiebra de los llamados estados del bienestar y a subidas muy notables en los precios de muchos bienes básicos un quinto y último elemento nos recuerda que el golpe será mucho más fuerte en las ciudades que en el mundo rural en el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual saldrán mejor paradas aquellas que se encuentran en encrucijadas de caminos que tienen superficies agrícolas amplias a su alrededor que disponen de agua en abundancia y que tienen un carácter más bien vetusto y tradicional el modelo contrario el de ciudad que padecerá lo indecible al calor del colapso hemos tenido ya la oportunidad de palparlo en Detroit la meca de la industria automovilística norteamericana que ha experimentado en los últimos lustros su propio colapso aunque en el medio rural ciertamente las circunstancias serán más llevaderas acabaremos por pagar los efectos dramáticos del mal uso de los suelos del monocultivo de la mecanización y en general de la mercantilización de todas las relaciones a lo que se agregará un elemento más una previsible huida masiva de población de los medios urbanos buscando escenarios más llevaderos en el medio rural que pueden dar al traste con muchas de las teóricas ventajas que se manifiestan en este último hay varias percepciones populares en relación con el colapso la primera es la ignorancia con respecto al fenómeno no nos engañemos no todo el mundo sabe lo que es el cambio climático el discurso negacionista promovido por muchas grandes empresas a buen seguro que ha provocado muchos de los resultados apetecidos una segunda percepción creo yo que muy ingenua es la de que asumiendo determinadas medidas que son de aplicación razonablemente fácil podremos encarar los problemas correspondientes frente a toda evidencia la tercera frisa con la anterior nos dice de nuevo de manera creo que ingenua que inexorablemente aparecerán nuevas tecnologías que nos permitirán abordar problemas que hoy se nos antojan inenfrentables claro no sabemos si aparecerán efectivamente esas tecnologías si llegarán a tiempo o en su caso si contribuirán a radicalizar los problemas antes que a resolverlos una cuarta tesitura interesante en la percepción popular no es otra que la decisión de seguir viviendo como hasta antes sin asumir ningún cambio buscando simplemente el placer que nos puedan deparar las relaciones sociales o el consumo de bienes sin buscar nada que vaya más allá en el horizonte del tiempo o del espacio la quinta de las reflexiones coloca en el núcleo de nuestra percepción el concepto de culpa en el buen entendido de que lo hace de dos maneras distintas la primera es un poco trágica y nos dice la especie humana ha pecado y el colapso no es sino el castigo que nos merecemos la otra exhibe cierto egoísmo y viene a decir que los problemas generados por el colapso lo resuelvan aquellos que los han generado que se yo los gobiernos las grandes empresas o las fuerzas armadas en fin hay una sexta y última percepción que sugiere que nuestra relación con la muerte puede guardar cierto vínculo con el nexo que acabemos de exhibir con el colapso todas y todos sabemos que nos vamos a morir pero la muerte afortunadamente en la mayoría de los casos y durante el grueso de nuestra vida no ejerce un poder absorbente sobre nuestra conducta las circunstancias cambian cuando la percibimos muy cercana en nuestro caso o en el de personas queridas entonces el horizonte se derrumba bueno algo de esto puede suceder también al calor del colapso el problema el problema de que podemos ir a un colapso de nuestra civilización causado por los desafíos ambientales y materiales que tenemos por delante es algo que es conocido de la gente que trabaja por ejemplo en ecología en antropología esto es una cosa que se ve venir y te digo desde hace posiblemente 30 años que podíamos llegar a este punto y que cada vez se ha ido viendo precisamente por la mala evolución que hemos tenido a nivel ambiental y a nivel de gestión de recursos que era una posibilidad que además cierta y hemos pasado de una situación en la que yo creo que sobre todo a nivel de las instancias políticas y públicas se ha negado la posibilidad de que podíamos colapsar a que poco a poco hay una aceptación no sé si resignada o fatalista del colapso es decir bueno es que vamos a tener que colapsar no nos va a quedar más remedio a ver primero el colapso no es precisamente un paseo en una montaña rusa quiero decir es una situación muy desagradable pues estás hablando de que muere gente estás hablando de que la gente lucha por sobrevivir estás hablando de cosas que evidentemente ninguno de nosotros quiere vivir pero es que aparte de eso es que el colapso nunca es inevitable existen muchos ejemplos de situaciones muy malas que se han revertido entonces el ejemplo que para mí me parece mejor estos ejemplos los saco de un libro de un antropólogo americano que se llama Jared Diamond y tiene un libro que se llama Colapso como las sociedades el título es muy interesante se llama Colapso como las sociedades deciden triunfar o fracasar porque al final es eso es una decisión aunque sea inconsciente es una decisión que tú tomas y entonces ahí por ejemplo explica el Japón de la época Edo que ellos tenían un problema muy grande de deforestación estaban sobreexplotando recursos de la isla la isla estaba muy poblada tenían que dar a comer a mucha gente pasaron muchas hambrunas que además estaban muy registradas y lo que hacían era ir cortando más árboles para tener más sitio para cultivar y se producía un proceso de erosión se producía también un cambio del régimen de precipitaciones porque la masa forestal produce la transpiración y favorece lógicamente pues que se quede yo a más etcétera y entonces estaban abocándose a una destrucción semejante a la que pasó en la isla de Pascua que cortaron todos los árboles y bien después se fueron a la porra y en un momento dado pues hubo un emperador que tuvo una visión más clara que estuvo bien me aconsejado me imagino digo no no es que tenemos que hacer justo lo contrario tomaron medidas de contención de la natalidad porque estamos dando una isla muy poblada y entonces bueno pues fueron ahí más estrictos con eso y luego ya lo pudieron relajar y tomaron medidas de reforestación y pusieron además multas muy fuertes a quien cortase un árbol sin permiso hizo un sistema completamente diferente a lo que había anteriormente y curiosamente y dices bueno estás perdiendo superficie para cultivar plombos curiosamente les fue mejor fueron capaces de revertir el proceso de degradación ambiental en el que estaban y fueron capaces de estabilizarse y de hecho la visión que tenemos nosotros de la cultura tradicional japonesa que es esta cultura contemplativa detallista que hace las cosas con calma con parsimonia se adapta a los ritmos de la naturaleza viene de esa época de una comprensión de que uno lo que tiene que hacer es no despegarse de los ritmos de la naturaleza sino acoplarse adaptarse a ellos y siempre utilizándolos bueno en tu provecho pero de una manera que no sea distorsiva que no cause una disrupción a nivel de la naturaleza y este ejemplo de ejemplos como este hay varios de situaciones en las que se ha podido revertir un colapso que además de cierto modo era inminente que parecía inevitable ahora bien si tú dices que el colapso es la única cosa que nos puede pasar pues evidentemente si tú estás convencido de que vas a colapsar obviamente colapsarás y por eso a mí me preocupa que esto que yo creo que a veces ahora se habla con mucha ligereza del colapso porque aunque el colapso es una posibilidad es un riesgo es un peligro que está allí es también algo que se puede evitar y que en muchos sentidos es una decisión que uno toma de colapsar entonces por eso yo creo que bueno no es como decirte no es un tema para tomárselo a la ligera sino para tomárselo con la dimensión que realmente tiene comprender que es un peligro pero que es lo que uno hace antes de un peligro o de una enfermedad pues lo evita o lo cura esto es lo que hay que hacer aquí es difícil pensar que el colapso de una civilización puede traer algo positivo solamente oír la palabra colapso ya nos genera reacciones sensaciones corporales y todo tipo digamos de imágenes de sufrimiento de dolor y al mismo tiempo es cierto que estamos viviendo un momento histórico que es clave y que tenemos la oportunidad de transformar un modelo que nos ha dominado durante los últimos siglos y que es preciso transformar porque digamos que tenemos la responsabilidad de hacerlo de transformar la forma en la que nos relacionamos entre las personas como territorios como sociedades como organizaciones con los ecosistemas con los otros seres vivos que son no humanos entonces tenemos la oportunidad y la responsabilidad de hacer ese cambio de poner en el centro aquellos valores que realmente son importantes los cuidados de la sostenibilidad de la vida la justicia la justicia social a nivel local a nivel global trabajar digamos todas las dinámicas de privilegios y de relaciones de poder que hay en todas esas relaciones que he nombrado entonces esta es la oportunidad la oportunidad y la responsabilidad y estamos ahí entonces es cierto que la parte positiva es poder acabar con toda esta ceguera y todos estos impactos que desde el norte global muchas veces no vemos pero que realmente están sufriendo muchos millones de personas los ecosistemas otros seres vivos y necesitamos acabar con eso y transformar la forma en la que funcionamos como sociedades Música Música Gracias por ver el video.